¿Tienen miedo a algo? ¡Tranquilos! ¡No tengan miedo! Bienvenidos al primer día de esta jornada de 10 días de oración para niños. El mensaje para el día de hoy es ¡No tengas miedo! Jesús entró a Jerusalén sobre un burrito. Las personas estaban entusiasmadas y gritaban ¡Hosana! ¡Hosana! ¿Pero qué significa ¡Hosana? Descubre el significado de esta palabra en Salmo 118.25. ¡Hosana significa ¡Sálvanos! Cuando Jesús llegó a lo alto del Monte de los Olivos, miró a Jerusalén. Él sabía que Jerusalén un día sería destruida. Le avisó al pueblo profetizando lo que sucedería. Queridos niños, así como Jerusalén fue destruida, pronto este mundo también será destruido. Mateo 24 nos dice que Jesús muy pronto volverá. Y así como Él cuidó de su pueblo en aquellos tiempos difíciles, hoy no debemos tener miedo, porque también cuidará de nosotros hasta que Él venga. El desafío para el día de hoy es, cuéntale a tres personas por qué no debemos tener miedo de las cosas que sucederán. Y recuerda que Jesús nos cuida cada día. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos porque tú eres muy amoroso. Cuídanos ahora, así como cuidaste de tu pueblo en el pasado. Te pedimos que nos prepares para tu pronto regreso. En el nombre de Jesús. Amén. Y recuerda desarrollar la actividad de la página 5. Nos vemos mañana.